Hola, Surfanáticos. Estamos con otros comentarios de análisis de los partidos. Estos son simplemente los comentarios de análisis. Abajo, en la parte de descripción, tenés el link para ver los goles del encuentro donde el Dinamo Moscú aplastó al Amkar Perm por 5. La verdad aplastante la victoria del conjunto local que tiene a Douglas, que fue el marcador central del 20. Tiene a Mathieu Valbuena, el enganche de Francia, que jugó en la Olympique de Marsella. A Christian Novoa, el ecuatoriano en el mediocampo. A Zucsac, el ex jugador del PSV y el ANSI. Lo tiene a Kevin Kubranji, más Manolev, que es un arquero conocido. Y algún que otro jugador que le está sobrando realmente una plantilla bastante importante. Y a Wüttner, que es el lateral izquierdo, que pasó por el Manchester United. Tiene una plantilla bastante importante con respecto a sus rivales. Y hoy lo demostró. Ahí abajo tenés el link para ver las mejores jugadas y los goles. La primera llegada para el Zenith era una jugada por la izquierda donde recibía Kevin Kubranji y remataba, se iba al lateral, el remate del gran delantero brasileño nacionalizado alemán que jugó el Mundial en el 2006 y hizo muchos goles en el Schalke, si no me mal recuerdo. Después un mal despeje de Wüttner en la defensa, tirando un taco y dejándola en el medio del área. El remate del conjunto visitante que se iba por arriba del travesaño. Después otra de las llegadas para el Dinamo 2Q era gracias a Yusupov, que remataba con la pierna izquierda y reaccionaba muy bien el arquero. Entre tantas otras llegadas, buenas jugadas que generó el conjunto local. En una recuperación en ofensiva, el centro desde la izquierda con el pie zurdo a la cabeza de Kevin Kubranji de Zusak y pone el 1-0, el delantero, con un frentazo infalible para poner el 1-0 para el conjunto local. El primer tanto del partido llegaba de esa manera. Otra de las llegadas para el conjunto visitante. Un remate de afuera donde reaccionaba muy bien el arquero del conjunto local, el arquero Gabulov, con el remate del mediocampista ofensivo Jakob, que era desviado a tiro de esquina. Otra de las llegadas para el conjunto visitante mediante la pelota parada, pero no fue tan complicada como parecía. Una juega por la derecha, el pase en profundidad, la vuelve a sacar afuera y Balbuena define para poner el 2-0 para el conjunto local. Estaban el dueño de casa que ya hacían lo que querían dentro del área, igual se ve la diferencia que hay, ¿no? A nivel más allá de que individualmente sean muy buenos, grupalmente hacen jugadas que no todos los equipos hacen y hay mucho toque por abajo, cosa que en Rusia eso no se ve. Estaban jugando con la brazuca, ¿eh? Bueno, y llegaba el segundo tanto. El de Balbuena decíamos un par de llegadas más. Otra que tira larga Kevin Kubranji dentro del área. Da media vuelta y define el número 22, el muy buen delantero, que en Alemania hacía desastre. Imagínate la cantidad de goles que hace acá en la Liga de Rusia y el tiro libre espectacular de Susak, de Susak, perdón, el zurdo del ex PSB número 7 que la cuelga del ángulo para poner el 3-0 para el conjunto local, para el dueño de casa. Ya era una amplia goleada que parecía que se venían más goles. Después un despeje largo desde atrás de mitad de cancha. Vete en el pase, errores en defensa, el enganche y el remate al palo derecho del arquero del jugador Ionov para poner el 4-0 para el conjunto local que no se cansaba de hacer goles. Hay una amplia diferencia entre el Zenit, Dinamo, el Spartan, el Ansi y algún que otro equipo más con respecto a los otros. Recordemos que el próximo Mundial se jugará ahí en Rusia. Llegaba el cuarto tanto y el quinto ya finalizando el partido. Una jugada de la izquierda, el centro que llega por abajo. Le pegan al defensor y le queda justo al muy buen mediocampista ofensivo Yusupov para poner el quinto y definitivo tanto del partido para el conjunto local que lo pasó por arriba al Amcar. Tuvo dos llegadas claras en 50, 60 minutos, pero después ya el Dinamo de Moscú dijo, bueno, vamos a los goles y lo aplastó. Así que dicho esto, ahí abajo tenés el link para ver los tantos del partido. Nos encontramos más tarde. Abrazo de gol. Chau.